El sábado. El sábado. O sea que les ha tocado unos días re lindos. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y cómo se organizan? ¿Cuántas familias son acá, más o menos? Nosotros venimos de Luján a participar en un torneo acá provincial. Tenés razón, del provincial del Fortín. Sí, somos la escuelita de fútbol de Santa Elena de Luján. Y bueno, vinieron dos categorías a participar, 2003-2006. Y bueno, ahora el resto se fueron a las piletas. Aprovecharon, claro, los chicos hoy tienen día libre. Y bueno, así que nos arreglamos. Y los grandes descansan un poquito. Los grandes aprovechamos a descansar también, sí. Bueno, ¿cómo los ha recibido Salto? ¿Cómo han venido los chicos a participar del torneo? Y mirá, yo soy nuevo en esto. Por ahí él tiene un poquito más de experiencia. Pero bien, acá siempre nos han tratado bien. Y la verdad no tenemos que quejarnos de nada. Bueno, te trataron de viejo, mirá. O de experimentado. Experimentado, sí. El hombre con más experiencia. ¿Cómo viste las instalaciones del Club Sports? Que es donde, bueno, estamos más o menos cerquita. De donde están ustedes aquí en el camping. ¿Cómo los han recibido? No, bien, bárbaro. Siempre igual. Sport está siempre muy lindo. Ha avanzado bastante. Las canchas también. Bien, la organización es muy buena. Todo igual que siempre. Cada vez mucho mejor. Lo han tratado siempre bien. No, hay nada. Todo... Y si bien no lo organiza Sport este año, se de las instalaciones a la gente del Fortín, que es un club nuevito, como para hacer sus primeros pasos en esto. Sí, por creo que la segunda vez que le presta la instalación al Fortín. El año pasado vinimos a jugar y también jugamos en cancha Sport. Bueno, ¿y cómo se ven para participar? A ver, ¿alguno de ustedes acá tenemos jugadores en los nombres? A ver. Octavio. Octavio. ¿Qué categoría sos? 2001, pero hoy no vinimos a jugar. ¿Venimos a hacer una hinchada? Sí. Ahí está. ¿Y el señor cómo se llama? Lisandro. ¿Cuánto, qué categoría? 2005. ¿2005, también hace hinchada o participa? Eh, no, el año pasado participó. Participaste el año pasado. ¿Y acá? Mateo. ¿Y vos qué categoría sos, Mateo? 2005. ¿2005? También venís a hacer una hinchada, ayer en la guantes. Sí, venimos a aguantar el hermano. Muy bien, eso. ¿Y acá cómo te llamás? Ay, qué sorpresa, mi amor. A ver, por este lado nos cruzamos, a ver. Genaro. Genaro, qué lindo nombre, ¿qué categoría? 2001, vengo a hacer hinchada. Ah, hacer hinchada. ¿Y la mamá por acá? Mariana. Manena. Mariana. Ah, Mariana, perdón. Mariana, bueno, ¿cómo es? Andar con todo este grupo de gente, con chicos, con la ropa, organizarse con uno, con el otro, el baño, la comida, etcétera, etcétera. Y bueno, tratamos de colaborar todos. De organizar. De organizar. Si no, no has dañade. Si no, no youungs, no, no, no. Lo de nadie.